El Salvador enfrenta el fenómeno de desplazamiento interno de familias producto de la violencia que obliga a que núcleos familiares completos tengan que escapar hacia otros sitios buscando seguridad. Un estudio de organizaciones no gubernamentales como World Vision y Plan Internacional indican que 675 niños, niñas y adolescentes fueron desplazados internamente en 2016, cifras que maneja la Relatoría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las cifras estadísticas e investigaciones independientes adicionales son vitales para revelar la plena magnitud del problema de desplazamiento interno en El Salvador. Nada se puede resolver de la noche a la mañana, pero insisto que El Salvador puede construir sobre la base de los avances ya logrados, porque estos brindan buenos modelos. 52% de las familias desplazadas por efecto de la violencia en El Salvador provienen de la zona oriental de ese país y 48% se reparte de las regiones central y occidental, incluyendo el propio departamento de San Salvador.